Resistiendo, que levante el puño el que resiste, resistiendo, esta lucha no se acaba ni desiste, resistiendo, nuestro pueblo se baña de gloria, resistiendo, que es tiempo de alzar nuestra victoria, que es tiempo de alzar nuestra victoria, que es tiempo de alzar nuestra victoria. Solo una advertencia a quien viola la nación, al que engorda enflacando a mi gente, si el pueblo se levanta arderá en revolución, allí el continente, allí el continente. Si el pueblo se levanta arderá en revolución el continente, si el pueblo se levanta arderá en revolución el continente, si el pueblo se levanta arderá en revolución el continente. Muchas gracias compañeros Vengo desde Querétaro A compartirles este canto Canto social Estamos luchando Allá en Querétaro hubo represión también Hace unas semanas Hace unas semanas Contra uno de los activistas más importantes Y más queridos de Querétaro El maestro Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz Por parte del miserable del gobernador Francisco Domínguez Servién Y el que nos esté grabando Súbalo a Youtube Y etiquete ese miserable Que se entere el gobernador de Querétaro Que Querétaro no lo quiere Por ser un miserable opresor Gracias por ver el video Gracias por ver el video